...todo me gusta, el deporte, lo que transmite... ...como tienes que estar preparado físicamente... ...como tienes que entrenar... ...lo que tienes que dar, todo eso me gusta. El rugby cada año es más físico... ...necesita ser más fuerte, más rápido, más ágil... ...y aparte necesita, para jugar bien al rugby... ...necesita un mínimo de habilidades con el balón y demás. Ganar las fases de conquista, hacer lo mejor posible... ...y avanzar con el balón metros... ...y guardar la posesión y trabajar mucho. Es una posición muy trabajadora... ...y me acuerdo que las semifinales fueron contra Madrid... ...que fue un partido que empezamos... ...nos fuimos al descanso, perdiendo 21-0... ...y remontamos y ganamos 23-21... ...la verdad es que ese partido... ...lo voy a recordar toda mi vida porque fue... ...yo creo que mi mayor remontada. Fue ese año cuando fui a Francia... ...a jugar al campeonato europeo, a Grenoble... ...y la verdad que muy buenas sensaciones... ...no jugué tanto como quería, pero jugué... ...y ganamos la final. Estás con la camiseta puesta y estás escuchando el himno... ...antes de jugar... ...es cuando más piensas digamos en la gente que te rodea... ...y dices yo realmente estoy representando a toda esta gente... ...y es cuando más pues yo me motivo más. Mi sueño pues a nivel deportivo pues claro... ...jugar profesionalmente y podés comer de esto... ...en una liga pues el Top 14 por ejemplo... ...con cualquier equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!